Bienvenidos, bienvenidas a esta quinta y última sesión del curso Nacimos de la Noche, que es un curso que diseñamos con la intención de dar contexto y producir análisis y debate a partir de la visita y la gira que han anunciado las compañeras del Movimiento Zapatista Europa para el próximo verano. Como sabéis, el curso lo dividimos en dos grandes bloques. Un primer bloque que tenía que ver con la historia, el recorrido, algunas de las preguntas centrales que nos plantean desde el Movimiento Zapatista, también muy especialmente ligado a la cuestión feminista, a las mujeres rebeldes en el Movimiento Zapatista y también lo que hicimos fue una actualización, de alguna manera también un recuerdo y una actualidad de lo que ha significado el Movimiento Zapatista en Europa. En el segundo bloque intentamos, a partir del zapatismo, eso hicimos con la charla anterior con Raquel Gutiérrez, pensar una dimensión de la política autónoma, más allá del ámbito institucional, más allá del ámbito estatal, que sea capaz de producir movimiento, que sea capaz de producir lucha, sobre todo en un contexto donde a veces parece que la política solo puede existir, incluso también la política crítica solo puede existir de la mano, alrededor o ensombrecida por los partidos políticos de uno y de otro signo. Para la sesión de hoy, que precisamente habíamos titulado Dispersar el poder, apuntes para una política autónoma, tomando directamente del título de uno de los libros de Raúl Zibequi, pues hemos invitado a Raúl, ensayista, escritor, analista, sobre todo un militante activista desde hace ya muchísimos años, muchas décadas, tanto en América Latina como también en el Estado español, porque estuvo implicado en el movimiento antimilitarista contra la OTAN, pues precisamente para intentar aclarar, contestar y también formular algunas preguntas en torno a esta cuestión de la producción de políticas autónomas, más allá del Estado y sobre todo en un momento que también ha analizado Raúl, ahí os pusimos en la web una biografía más amplia, en un momento en el que en toda América Latina se vive un ciclo de algún modo donde se han probado fórmulas progresistas de gobierno, donde también Raúl Zibequi ha hecho diferentes trabajos y análisis que yo creo que pueden ser de mucha utilidad, visto desde donde estamos organizando el curso, desde el Estado español, en un momento en el que precisamente se vive un ciclo en el que hay un gobierno de esos que se denominan progresistas, con lo cual yo creo que muchas de las cuestiones que se han trabajado al otro lado del Atlántico son útiles también para pensar y reflexionar a día de hoy aquí desde el Estado español. Así que sin más, agradeceros a todas, a todos, a todes que estéis aquí hoy en el curso Nacimos de la Noche y muy especialmente a Raúl que se haya prestado a hacer esta sesión y sin más, pues nada, le dejo la palabra y comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches según la geografía o la hora que escuchen esto. Bueno, agradezco de todo corazón a Traficantes de Sueños por organizar este encuentro y por invitarme y a quien ha colaborado también en este encuentro que es el colectivo y retiemble de solidaridad con Chiapas. Bueno, yo escuché algunas de las anteriores, así que voy a intentar no repetirme. Si lo hago, pido disculpas. Y primero quería entrar diciendo, bueno, voy a hacer como una radiografía de lo que yo entendí que es el STLN. Puedo equivocarme y pido disculpas y hablo desde mi lugar, por supuesto. Yo soy uruguayo, vivo en Montevideo, activo en varios colectivos, ahora en la Universidad Trasumante, que aunque está en Córdoba soy parte de ella, del Mercado Popular de Subsistencia, que es una experiencia bastante interesante que hay en Uruguay, no me voy a extender en eso, y de otro colectivo que está en formación de seguimiento, grupo de trabajo sobre la violencia institucional, que está de moda en este momento de pandemia, la policía está como muy nerviosa. Entonces voy a aclarar dos cosillas previas. Primero, el STLN no es una guerrilla, no tiene nada que ver con las guerrillas anteriores de América Latina, aunque puede haberse iniciado como tal. Digo porque escuché algunas preguntas con ese nombre. Es un ejército, es un ejército que tiene la particularidad que obedece a las comunidades, que obedece a los pueblos organizados. Y lo segundo, que es más complejo aún, que el STLN y todo el entramado de pueblos organizados, el STLN no se construye como un grupo que luego busca crearse una base social, que es lo típico que aprendimos quienes nos formamos en el quehacer de Lenin y en la teoría del partido de vanguardia. O sea, una organización creada por varones blancos ilustrados normalmente, en la historia, no digo que ahora sea así, y que a partir de ahí se construye una base social. Esa base social es la que obedece a las direcciones. Los zapatistas lo que quieren hacer es otra cosa y lo que están haciendo es organizar pueblos y que los pueblos manden. Por eso no son vanguardia y ellos hablan tanto del mandar, obedecer. Bueno, para aliviar un poco el hecho de que me estén mirando todo el tiempo, armé un PowerPoint, que espero se pueda ver bien allí, y voy a ir explicando a partir de esto lo que yo entendí, como dije, de qué es el STLN. Primero que nada, ese mapa que ven ahí es el estado de Chiapas y esto es el inicio, o sea, los caracoles. Los caracoles se forman en 2003, pero ya había antes aguas calientes y como verán están básicamente en una zona de la selva y los altos de Chiapas. Son los cinco caracoles históricos que ha tenido el STLN. Voy a empezar por algo así general, luego iré a los detalles y luego volveré a lo general. Entonces, aquí lo que tenemos son, en este periodo, una presencia del zapatismo en más de mil comunidades que se organizan hoy en más de 30 municipios autónomos y luego en cinco caracoles. Esto cambió en 2019 porque ahora tenemos 12 caracoles. Lo que ven ahí es dos colores, básicamente, o tres. La zona morada es la zona tradicional de influencia zapatista. Esta, la zona, perdón, la zona esa que está apaisada, o sea, entre verde y gris, es la zona de ampliación del STLN y los cinco caracoles que vieron anteriormente son los que están ahí en negro, ¿verdad? Y ahora los siete nuevos son esos rojos, más tres o cuatro municipios autónomos que están ahí abajo de todo y en San Cristóbal 1 y al norte en Tila en otro. Ahí tenéis con las estrellas, son los municipios autónomos y luego los caracoles. En total son 43 centros de organización zapatista. Y aquí lo veis ya desde otro lugar, la superficie total que abarca el zapatismo es más o menos lo que sería el país El Salvador, ¿verdad? Y me parece necesario insistir en dos o tres cosillas. Primera, como dije, hay presencia zapatista en 1.200 o quizá más comunidades, lo que no quiere decir que toda la comunidad sea zapatista. Si en una comunidad hay 50 familias, las 50 pueden ser zapatistas, pueden ser la mitad, un tercio o una o dos familias, nada más, como sucede. Lo que pasa es que las relaciones con las familias no zapatistas, que pueden haber sido zapatistas y lo dejaron, y no por eso son traidoras, o pueden tener colaboración o relación con el zapatismo, o pueden llegar a integrarse mañana. Entonces, esas familias no zapatistas, a las que ellos denominan hermanos priistas, por el PRI o hermanos partidistas, por ser un partido, esas familias tienen una relación a veces mala, pero en general acuden a las clínicas zapatistas, porque no los humillan ni les cobran, acuden a la justicia zapatista, que se imparte en cada uno de los espacios, y así sucesivamente. Entonces, un conjunto de bases, comunidades, pueblos, poblados, ejidos, el nombre varía en la denominación, se agrupan en esas estrellitas que son municipios autónomos, y luego un conjunto de municipios autónomos se agrupan en uno de los caracoles que en este momento, como dije, se han ampliado. Entonces, es lo que voy a tratar de explicar ahora. Ellos rechazan el concepto de homogeneidad. El territorio zapatista es heterogéneo. Hay familias zapatistas, familias no zapatistas, el ejército ha infiltrado o ha colocado, y tiene cuarteles, y hay grupos armados paramilitares, para estatales, que operan contra el zapatismo, contra las bases de apoyo zapatistas, y también rechazan el concepto de hegemonía. Dicen, nosotros no somos ni homogéneos, nos rechazamos la idea de hegemonizar a otros, porque también rechazamos la idea de gobernar a otros y a otras. Entonces, defendemos que cada pueblo se organice y se gobierne. A partir de aquí voy a pasar a la base, a los pueblos, las comunidades. Estos son escuelitas, que hay muy sencillas y modestas, que hay en cada comunidad, donde hay organización zapatista. Entonces, en cada comunidad tenemos escuelas, tenemos centros de salud, también así de sencillos, en cada comunidad tenemos grupos de mujeres que cultivan sus huertas, huertas colectivas, tenemos cada familia tiene su milpa, su huerta familiar, y además la comunidad tiene huertas colectivas, y con el producto de esas huertas colectivas se sostienen los diversos emprendimientos de salud, de educación. En general hay un banco, que le llaman el banco zapatista, que se ahorra en animales, porque las comunidades cuando tienen esas cosechas y las venden, producen, compran animales como forma de ahorro. Entonces, como ven, las escuelas son distintas en cada lugar, esta es una escuela más coqueta, digamos, que la anterior que mostré, y en cada comunidad existen estos espacios construidos y sostenidos por la comunidad, con maestros y maestras que no cobran dinero, no cobran salario, sino que la milpa es sostenida por la comunidad, y sus gastos son sostenidos por la comunidad. O sea, es un servicio a la comunidad el ser maestra o maestro. Es un servicio a la comunidad las cuatro formas que tienen de abordar la salud, que son parteras, que son hueseras, eso que aquí ahora en Occidente conocemos como osteopatía, bueno, el arte de curar o de mover o de trabajar los huesos, parteras, hueseras, yulleras, que trabajan las hierbas medicinales, y la persona que se encarga de las pastillas, digamos, de la medicina alopática. En cada comunidad hay eso, una escuelita, un puestito de salud, las personas que trabajan en estos lugares las elige la comunidad como un servicio, y ellas, les sostiene la comunidad, la familia, la milpa, para que no tengan que, bueno, y en cada colectivo, en cada comunidad, las mujeres, sobre todo las jóvenes, tienden a estar organizadas. Entonces puede haber una cooperativa, para cultivar el café, puede haber una cooperativa de gallinero, una cooperativa de huerta, una cooperativa de mermeladas o de procesar frutas, etcétera. Y esto le da a las mujeres autonomía. Antes de seguir, quiero decir que el concepto de autonomía que manejan los zapatistas es un concepto de autonomía integral. Sería muy interesante hacer una contraposición, una contraposición, una comparación entre la teoría o los conceptos de autonomía con los que yo me fui formando, básicamente heredados de Cornelius Castoriades, filósofo greco-francés, que trabaja el concepto de autonomía y el concepto de autonomía de los zapatistas. O sea, el concepto de autonomía de los zapatistas es de integralidad. Somos autónomos en la salud, en la educación, en la justicia, porque cada comunidad y cada junta de buen gobierno imparte justicia cuando las familias se lo piden, en el terreno de los ahorros, en el terreno de la vida y de la defensa de lo que han creado. Entonces, hay una frontera comunitaria, ¿verdad?, donde se construye la comunidad de forma autónoma y no es solo una declaración política o una actitud de autonomía que transcurre en un tiempo del día. Entonces, esto es importante. Estos son los caracoles, a veces en los caracoles que son construcciones importantes o en los municipios funcionan espacios más complejos, puede funcionar, bueno, aquí está la casa de la Junta de Buen Gobierno. Quiero aclarar que la Junta, o sea, las comunidades eligen a sus representantes, que además son revocables en cualquier momento y que van rotando cada cierto tiempo. Los responsables están en los municipios y de los municipios van a la Junta de Buen Gobierno. En la Junta de Buen Gobierno suele haber equipos paritarios, no siempre se consigue, de varones y de mujeres. Si son 24, son 12 hombres y 12 mujeres y además rotan y para colmo de la rotación, una vez a la semana el equipo que dirige la Junta de Buen Gobierno que gobierna unas cuantas comunidades y cien, unas cuantos municipios y cientos de comunidades, ¿verdad? pueden imaginarse que si en un área hay 200 comunidades y 7 u 8 municipios, bueno, la Junta de Buen Gobierno administra todo eso y al cabo de una semana ese equipo sale y entra otro. Al principio imagínense que fue un desmadre tremendo, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se han ido acomodando y ahora han conseguido que mucha gente aprenda el arte y tenga la capacidad de gobernar y siempre de hacerlo colectivamente. La base de la autonomía zapatista son los trabajos colectivos. En América Latina le llamamos minga eso, ellos le llamaban los trabajos colectivos. Sin trabajos colectivos no hay autonomía y no habría zapatismo. Entonces, el trabajo colectivo no es solo para la huerta, es para impartir justicia, es la asamblea, es para gobernar. Entonces, las decisiones no hay un presidente de la Junta de Buen Gobierno, hay un colectivo que cada zona se lo administra como le parece que pueden ser 20, que pueden ser 22, que pueden ser 14, eso es igual, lo decide cada sector y esa rotación ¿qué consigue? Consigue aquello que Weber definía que es el Estado, decía el Estado es por un lado el monopolio de la violencia legítima, pero además es una burocracia civil y militar. Aquí no cuaja una burocracia civil porque va rotando permanentemente en las burocracias civiles de los estados son permanentes y no electas y no revocables y el ejército está subordinado a las comunidades que tienen diferentes comités clandestinos revolucionarios indígenas CCRI y uno general que es la comandancia del EZLM. Esto es una reunión de la Junta de Buen Gobierno como ven las instalaciones son muy sencillas y hay tanto varones como mujeres. Esas personas cuando termina la semana vuelven a las son de diferentes municipios a sus municipios a seguir trabajando allí hasta que otro equipo entra y el que sale vuelve otra vez a los municipios quiere decir que si hay ocho municipios en esta región que es los Altos de Chiapas tenemos como puede haber doscientas trescientas personas que van rotando y cuando se van cambiando los municipios las personas que están ahí pues van van accediendo a la Junta de Buen Gobierno y así es una rotación en varios niveles compleja y siempre se entiende que el cargo esto es un cargo es servicio no se cobra por ello y la comunidad ayuda a las familias a sostener a los hijos y a las personas que tienen que salir y si salen mujeres y si salen varones el sistema funciona igualmente quiero detenerme un segundo en un tema que me parece fundamental y que lo pueden encontrar en un maravilloso libro de Paulina Fernández que es sobre la justicia zapatista en zona que es donde ella se focaliza para ese estudio es un gran trabajo que ha hecho junto con las comunidades entonces cuando hay un tema de justicia grave las comunidades pueden ir a su comunidad o al municipio pero cuando es así importante van a la Junta de Buen Gobierno y cómo funciona la justicia zapatista si yo le robé o le quemé o le hice un daño a la propiedad a la casa no son propiedad privada el uso de las tierras que fueron conquistadas en el levantamiento no es propiedad de la familia pero bueno le hice daño a tu ganado o a algo tuyo o lastimé a una persona o incluso la maté entonces lo que hace la Junta es recibir la denuncia de la familia que va ahí si la familia no va no hay no hay ninguna acción de la Junta tiene que ir las personas damnificadas a pedir entonces la Junta la recibe la escucha toma nota y llama a la familia o a la persona que cometió la falta entonces también escucha sus palabras y lo que hace es juntar a las dos familias hasta que se pongan de acuerdo en cómo resolver esto entonces es una justicia restaurativa en la cual no hay un aparato de justicia independizado de las comunidades sino que es la propia organización la que lo hace y tenemos una situación interesante no hay cárcel hay un lugar donde si el delito es muy grave se aguanta aguanta a la persona la comunidad la tiene ahí retenida unos días hasta que puede ir a la Junta de buen gobierno entonces se puede llegar a la siguiente conclusión tú mataste un ganado me tienes que devolver ese ganado si le hiciste daño a una persona tienes que reparar ese daño de qué manera pues trabajar para los hijos hasta que cumpla si la mataste mayoría de edad estas cosas pasan muy poco y sorpresa la mayoría de las personas que van a la Junta de buen gobierno no son zapatistas porque ya entre las bases zapatistas lo que hay es un hábito a funcionar sin violencia o hay casos de agresiones a mujeres pero no hay delitos graves entonces la mayoría de las familias que van lo hacen son no zapatistas son del PRI o partidistas ¿por qué? porque esta justicia no te humilla no te cobra y además no es la Junta de buen gobierno la que imparte justicia sino que se llega a ese acuerdo entre familias si no se llega hay otros problemas que los intentan resolver de otro modo pero es lo normal es la tradición además de los pueblos originarios de que la reparación es más importante que el castigo ¿verdad? y si el daño es muy grande bueno tenés que reponer sosteniendo a las personas y esto funciona de una forma bastante aceitada actualmente y seguramente se me queden cosas en el tintero que ya me preguntarán o no entonces esto es un caracol el caracol de Oventic que es el que queda más cerca de la ciudad San Cristóbal de las Casas es un enorme callejón como de 200 300 metros desde que se inicia en la carretera y a los costados va habiendo espacios como este este es el de la Junta como lo vimos hoy pero hay cooperativas hay municipios que funcionan ahí hay grupos de mujeres en fin hay de los más diversos instalaciones hay incluso una iglesia ¿verdad? en donde esa iglesia es muy curiosa allí funcionan todos los ritos o sea no hay una iglesia católica una iglesia evangélica ahí la usan todos los que quieren usar la ritualidad este es el callejón que ven y ahí hay las diferentes instalaciones y al fondo de ese callejón bueno esta es una oficina de uno de los municipios San Camción de los Pobres que es donde se firmaron los acuerdos de San Andrés esta es la secundaria por ejemplo es un edificio importante en donde como dije en cada comunidad hay una escuelita y cuando van a hacer la secundaria la secundaria normalmente está en el caracol o en el entorno del caracol y los estudiantes se quedan ahí los estudiantes no pagan y los maestros no cobran los estudiantes trabajan la huerta y además pueden llevar de la familia alimentos para la comunidad la escuela la limpian y la sostienen entre todos maestros estudiantes y padres y la comunidad o sea no hay funcionarios que sostienen la escuela y además y esto es muy importante los maestros acuerdan entre ellos los diferentes maestros cómo va a ser la currícula y la discuten con los padres la discuten con la comunidad qué enseñanza se va a impartir porque para las familias zapatistas es muy importante como se imaginarán no les interesa mucho la filosofía de Platón o lo de Aristóteles ¿verdad? les interesa la historia de la comunidad la historia de sus pueblos la historia de México les interesan los saberes que tienen que ver con la reproducción y los cuidados de la comunidad que están muy vinculados a lo que llamaríamos aquí agroecología los cultivos tanto familiares como colectivos en las comunidades y en los espacios zapatistas son sin químicos me acuerdo cuando estuvimos en la escuelita la familia donde yo estuve me decían yo voy a la ciudad como un pollo y me enfermo un pollo que tiene químicos entonces yo decía vaya qué exagerados que son y después me pasó a mí o sea y a otros compañeros que estuvimos una semana en la comunidad haciendo lo que sería una limpieza espiritual y física y vas a la ciudad y te engripas y te viene fiebre o no sé qué ¿por qué? porque comes químicos y allí no comes y luego quería decir que cada espacio zapatista es autónomo ¿verdad? o sea así como la comunidad tiene su economía y la gente la trabaja el municipio la junta de buen gobierno tienen su economía y la trabajan y entonces ahí tienes espacios como la escuela donde se sostiene autónomamente tienes salas de internet tienes bibliotecas tienes un montón de espacios que seguramente me olvido de muchos de ellos pero cada una de las iniciativas no depende de que le pase un dinero otro ellos no reciben dinero del estado no reciben beneficios del estado si de la solidaridad nacional e internacional entonces tienen las clínicas tienen las secundarias en los caracoles y tienen las clínicas las clínicas ya tienen algún grado de complejidad entonces esta es otra de las clínicas ¿verdad? es una clínica de las más viejas la guadalupana algunas de las clínicas comenzaron a funcionar antes del alzamiento ¿verdad? zapatista en el 90 por ejemplo estamos en los saltos de Chiapas ven que son edificios que ya tienen un nivel de complejidad determinado y esta es una clínica de mujeres en las clínicas tienen aparatos pueden tener un ecógrafo un tomógrafo tienen dentistas tienen aparatos de dentista tienen diversas prestaciones ahora esto se trancó bien esta es la clínica de la realidad que tiene su historia cuando asesinan al maestro galeano allá en el año creo que fue 2013 me corregirán si me equivoco destruyeron quienes asesinaron al maestro galeano o sea grupos paramilitares la clínica y la escuela y la escuela que había allí entonces con un gran apoyo de otras comunidades de las comunidades zapatistas y de la solidaridad nacional e internacional ahí pasaron las cuentas en su momento se construyó esta clínica que es un edificio de dos plantas que tiene también un nivel ya de desarrollo más importante allá en la zona de la selva donde está la realidad entonces esto por ejemplo es una salita de urgencias hay farmacia los medicamentos se suelen cobrar al costo son gratuitos para los zapatistas y un poquito más para las familias que no lo son como ven tienen personas especializadas en las pastillas incluso tienen personas que pueden manejar aparatos más sofisticados o sea que entre las familias zapatistas hay un nivel de formación en estos terrenos hay alguna clínica hay algún hospital donde se hacen operaciones ellos no tienen cirujanos y hay cirujanos poquitos solidarios que van y hacen operaciones entonces me parece que quiero mostrar esto para ver el nivel de complejidad que también van adquiriendo uno de los temas centrales es el tema de las mujeres esto es uno de los dos encuentros que hubo en Morelia este es el último encuentro el que fue en diciembre de 2019 si no me equivoco antes de la pandemia que fue el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan y aquí quería hacer también un paréntesis en el primer encuentro que fue el 8 de marzo duró 3-4 días del año anterior de 2018 fueron unas 8 mil mujeres 2 o 3 mil zapatistas y el resto de América Latina y del mundo y durante 3 días debatieron discutieron con un temario propuesto por ellas y me gustaría contrastar también estos encuentros plebeyos de abajo con los encuentros de mujeres de ONGs que son en hoteles en espacios donde hay un gasto económico enorme y aquí los encuestros son en espacios abiertos las familias que van las personas que van las mujeres que van duermen en tiendas de campaña y se cocina colectivamente bueno cocinan los varones para que las mujeres tengan tiempo para discutir y estas son las milicianas las mujeres ellos tienen tres bueno tienen milicianas que son gente mujeres varones que viven en las comunidades y tienen una formación de autodefensa militar están las insurgentas que ya no están en la comunidad sino que forman parte permanente del ZLN que las sostiene las comunidades y el movimiento y también trabaja en la tierra claro porque el ejército también colabora en construir estos edificios una de las tareas centrales del ejército no solo es la defensa sino el potenciar la autonomía entonces esta es una demostración que hubo en ese encuentro de las mujeres mujeres que luchan ellas se denominan a sí mismas mujeres que luchan no feministas y esto me parece que también es un un acierto porque yo he estado por ejemplo en el mundo mapuche y las mujeres dicen no nosotros no somos feministas somos mujeres antipatriarcales porque el feminismo es una idea que nos viene de fuera nosotros compartimos esa actitud pero nos denominamos mujeres antipatriarcales capaz que Lola ya habló de esto o Silvia Marcos y aquí se denominan mujeres que luchan ¿verdad? me parece que hacen hincapié en el tema de la lucha y esta es una demostración que hicieron en el último encuentro no me voy a extender en esto porque además no me corresponde que hicieron en el último encuentro donde ya el caracol Morelia del año en que yo estuve en la escuelita en 2013 a hoy se construyeron un montón de edificios nuevos este es el caracol del final quería terminar la última parte explicando que también hay caracoles nuevos este es uno de los caracoles nuevos el caracol 10 se acuerdan que yo les dije que había 5 ahora hay 12 entonces los caracoles y la expansión del zapatismo se ha producido a lo largo del tiempo aunque la manifiestan la muestran recién en el año 2019 creo que fue el mes de agosto en un comunicado que se llama y rompimos el ser y esto me parece importante destacarlo porque el zapatismo crece como expandiéndose hacia los lados expandiéndose en horizontal como como esas ondas que hay ¿verdad? en un estanque que tiras algo hay una onda bueno no crece hacia arriba no crece hacia el estado no crece jerárquicamente sino que se expande horizontalmente y me parecía importante destacar esto estas son movilizaciones que ha habido en los dos últimos años esta es en defensa de 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 Samir Flores que fue asesinado este en Morelos por oponerse a la termoeléctrica de Morelos y van modificando también sus formas de movilización quiero explicar que el zapatismo desde 1994 estamos hablando de 27 años no ha hecho prácticamente no hace manifestaciones ha hecho una en el 92 que fue cuando derribaron el 12 de octubre del 92 antes de salir a la luz pública que fue cuando derribaron la estatua de Mazariegos en San Cristóbal ha hecho la del 21 de diciembre de 2012 que fue esa toma pacífica con 40.000 zapatistas de 5 municipios de Chiapas y la de la salida a la luz la del 1 de enero del 94 cuando toman por las armas 10.000 indígenas zapatistas otros 5 municipios pero el concepto de manifestación el concepto de marcha es distinto en estos espacios esto es parte de una movilización que hubo por Samir Flores y cada caracol y cada centro de resistencia como se llaman ahora que ven que todos tienen un mismo estilo techo a dos aguas esto es una zona de mucha lluvia deben ser los altos supongo y los edificios y la pintura que se hace son similares esto es el caracol Morelia en una rara mirada de un dron de muy arriba ahora hay más edificios como ven hay un montón de edificios la canchita de básquetbol ahí en el centro donde hacen los actos y esto es el caracol de Oventic que es ese callejón que baja que les dije y al final están un paraninfo un centro de actos importante que han construido y donde está también la secundaria y esto que les quiero mostrar ahora no es directamente el movimiento zapatista sino el consejo indígena de gobierno estos son los treinta y pico de pueblos originarios hay más de México ¿verdad? y su distribución el número 14 que está ahí en la península de Yucatán son los mayas y así en cada lugar van habiendo los náhuatl que están en el centro que son los más numerosos los tarahumaras allá en el norte son los pueblos originarios que hay en México y esto que les voy a mostrar ahora son en amarillo en verde los pueblos y en amarillo los lugares donde se están conformando consejos indígenas de gobierno y esta es la última esta es una mapa de contralínea que no sé que grado de confianza pueda tener pero es lo que encontré por ahí y me parece interesante mostrarlo porque también la forma de expansión del zapatismo fuera de la zona de Chiapas no es engrosar el zapatismo no es que yo tengo un partido y tengo afiliados en otro lugar y bueno yo milité en partidos mucho tiempo y los que me conocen saben en cuál fue en el estado español y tú tenías en Madrid una base una dirección entonces ah mira tengo un afiliado ahí en Segovia y otro grupito que hemos creado en Córdoba y otro en Galicia no no aquí lo que la forma de expansión es propiciar que cada pueblo se organice a su manera y según sus modos se entendrán municipios autónomos o juntas o no o cada uno lo hará a su manera y la novedad con el Consejo Indígena de Gobierno es que empiezan a organizarse pueblos y barrios mestizos y urbanos contra el Salto en Jalisco entonces la 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 lo que ya tenemos son eh un Consejo Indígena en el cual cada pueblo nombra un varón y una mujer para el Consejo Indígena de Gobierno que es el que tiene como vocera a Marichul esta es una cultura política de nuevo tipo bueno dejo esto y vuelven a ver mi cara es una cultura política de nuevo tipo que por un lado no busca tomar el poder sino que trabaja intensamente para contribuir impulsar a la organización de los pueblos eh la cultura política tradicional hay como dice Raquel Gutiérrez mando y obediencia la relación mando-obediencia es algo que atraviesa a todos los a toda la cultura política en la que yo me formé hoy diría porque yo estoy marxista leninista y simpaticé con el maoísmo este diría que es una cultura política del mandar y del obedecer siempre hay gentes que mandan y gentes que obedecen la apuesta aquí es al revés a que quien mande obedezca a otros y eso son los pueblos organizados esto es muy complejo esta cultura política en la que me deformé es muy difícil de soltar a mí cuando se se crean nuevos espacios o nuevas realidades como el consejo indígena de gobierno o como cuando los zapatistas dicen eh nuestra lucha es una resistencia civil pacífica eh no queremos la guerra tenemos armas pero no las usamos y nuestra forma de triunfar es a través de la resistencia y la rebeldía no queremos la guerra y sobre esto es lo último que voy a tocar sucede ¿por qué? eh porque el zapatismo hace un balance no dicho aunque sí inducidamente eh claramente dicho por el subcomandante insurgente Moisés en la hidra en 2015 donde recuerda lo que pasó en Guatemala miren los zapatistas eh la zona zapatista es fronteriza con Guatemala y en Guatemala hubo una guerra en la cual las vanguardias eh lanzaron una guerra sin consultar a los pueblos y los pueblos hartos se sumaron los pueblos mayas en esa guerra en tres años solamente hubo doscientos mil muertos el grueso o casi todos los muertos lo pusieron los pueblos y Moisés dice ¿qué consiguieron los hermanos de Guatemala después de la guerra? nada ¿qué consiguieron los hermanos salvadoreños después de la guerra? nada sesenta mil muertos en El Salvador y doscientos mil muertos en Guatemala por guerras decididas por la vanguardia no en asamblea de los pueblos cuando los zapatistas se levantan en armas el primero de enero del noventa y cuatro consultaron en ese momento eran cuatrocientas a quinientas comunidades donde tenían presencia y las consultaron a todas y en la mayoría absoluta más del noventa y cinco por ciento dijeron ahora hay que ir a la guerra porque si no nos morimos porque estaban muriendo por enfermedades por toda la privatización del modelo neoliberal etcétera entonces son los pueblos los que deciden los pueblos de Guatemala del Salvador etcétera padecieron la guerra pero no la decidieron la decidieron los comandantes revolucionarios y esto es importante para mí porque yo me formé en esa tradición la revolución rusa la revolución china fueron guerras y todas las revoluciones triunfantes posteriores al cabo de esa guerra lo que hay en el poder es una pirámide en la cual la cúspide son esa vanguardia varones blancos de clase media o alta algunos eran de la como Chu Enlai de la aristocracia y otros formados muchos de ellos en occidente Ho Chi Minh se forma en Francia y la y la dirigencia bolchevique en Europa en el exilio entonces lo que hay es esa pirámide y esa pirámide la cúspide de esa pirámide integrada por varones blancos en general hay alguna mujer siempre pero tiene una lógica masculina de ver el mundo y esa es el nuevo estado el nuevo poder y ese nuevo poder y esto es una para mí una consecuencia inevitable de las guerras ese nuevo poder es un obstáculo para transformar el mundo y Manuel Wallerstein plantea que la teoría revolucionaria clásica es en dos en dos etapas ¿verdad? primero tomar el poder después transformar el mundo y el propio Wallerstein dijo y lo escribió muchas veces esas organizaciones son buenas para derrotar a la burguesía son buenas para tomar el poder pero el segundo paso de transformar al mundo él hablaba de dos pasos ese nunca se consiguió dar ¿verdad? en ningún país entonces me parece que esto es importante esta lectura de la teoría y de la práctica revolucionaria clásica y aquí están en otra en otra situación de hecho 27 años después del levantamiento hay muertos pero incomparablemente menos podemos contarlos por decenas ¿verdad? hay agresión en este momento está habiendo agresión a las bases de apoyo a las comunidades zapatistas en Aldama en Nuevo en Moisés Gandhi en la región de Moisés Gandhi en varios municipios y a lo largo de todo el tiempo lo ha habido y crímenes muertos pero como ellos dicen no vamos a entrar en sus provocaciones nosotros tenemos nuestra agenda y no vamos a permitir que los paramilitares y la agenda del ejército y del gobierno nos impongan una respuesta a algo que no queremos hacer si mañana las comunidades deciden responder a una agresión con otra ahí puede ser que vayamos pero mientras las comunidades no lo decidan optamos por la resistencia y la rebeldía la resistencia que es tampoco es lo mismo que la resistencia en la que yo me formé no solo es aguantar no solo es responder a lo que nos hacen es no recibir nada del gobierno es sostener nuestro movimiento en base a nuestras propias fuerzas a nuestros cultivos a nuestra a nuestra capacidad de crear algo entonces como ven y la rebeldía ya sabemos lo que es la rebeldía entonces como ven el zapatismo se sostiene y crece en base a profundizar la autonomía una autonomía integral y a expandirse este en base a esa resistencia horizontalmente expandirse hacia los lados esto está funcionando de hecho en el noventa y siete fue cuando la masacre de 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 Acteal que mataron a cuarenta y tres personas un colectivo un grupo paramilitar máscara roja decía queremos exterminar la semilla zapatista y lo que han hecho es que en vez de diez mil zapatistas tomando una ciudad hubo cuarenta mil años después en vez de cinco caracoles hay este doce caracoles en vez de cuatrocientas quinientas comunidades como en el noventa y tres antes del alzamiento hay más de mil entonces y hay un consejo indígena de gobierno que ya está funcionando en buena parte de México en donde hay pueblos originarios y en algún lugar de barra entonces esto es una nueva cultura política una cultura política distinta a la tradicional y lo que les mostré es la construcción que han conseguido en base a esa cultura política que es el mandar obedeciendo siete principios que es bajar y no subir construir y no destruir y así son siete que los pueden mirar por ahí bueno eso es todo les agradezco la escucha y por supuesto ahora la escucha la escucha la escucha Gracias.